Abuelita, tu nombre me huele a flor. Cada letra es un diminuto pétalo que va en un astuto camino hasta el encuentro seguro donde te podré encontrar en el horizonte. Abuelita, tus ojos son dos luceros incandescentes, dos estrellas y gases cruzando el espacio infinito, surcando una galaxia plagada de palabras y hechos, cerca donde el cielo y la piel se confunden, iluminando el cielo dejando perplejo a tu clara. Abuelita, tus manos son logros fuertes y tiernos perfumados. En cada sombra de tus agudas se van a ser historias y leyendas, de más apagado en cada ser la suplica actitud de tu tránsito. En el cuadro de los canchados de los electrificantes, el contacto que define con un doce hermoso. Abuelita, tu sonrisa es excusa por la cual el sol brilla. Un suspiro lanzado al viento en el mundo mañana, desprego y desprego de más intenso sentimiento, un amanecer y un adaldecer conjugado en el escudidizo sustantivo en paz. Abuelita, hoy te estás, pero no estás, te quedas en cada mirada que lleva a tu rostro y a tu alma, en cada sal que tocaste con tu presencia divina, en cada rincón de esta isla que bañaste con tu recuerdo, en cada letra de este poema y nuestros últimos silencios. Gracias.